Quien te quiere, que te ama, que se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra, que no corre, que se calma, que no puede estar sin ti Con sentimiento, los japones Dulzura en tus ojos, yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero, yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos, no hay pena, solo hay felicidad Cuando encuentras el amor Quien te quiere, que te ama, que se entrega con toda su alma Que te admira, te idolatra, que no corre, que se calma, que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Quien te quiere, que te ama, que se entrega con toda su alma Que te admira, que te admira, que te idolatra, que no corre, que se calma, que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, yeah ¡Gracias!